Que tu nombre, sea exaltado eternamente, tú eres el mismo hoy y siempre, a ti doy la gloria solo a ti. Oh, gloria, aleluya, Padre del Cielo, adorarte quiero solo a ti, oh Señor. Que tu nombre, sea exaltado eternamente, tú eres el mismo hoy y siempre, a ti doy la gloria solo a ti. Bien, mis amados hermanos de mi mejor temporada, toda la audiencia, seguimos conversando acerca de OCC, Operation Christmas Child, Operación Niño de la Navidad. Y es interesante, verdad, en este conversatorio que tenemos, para dar a conocer todo lo que vamos a hacer, todo lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a continuar haciendo en la temporada. Ahí tenemos en pantalla, verdad, todo lo que aconteció en la temporada del 2020-2021. Pero yo quisiera que sea el Pastor Ángel Diplan, quien es el Coordinador Nacional de Oración, que nos hable acerca de la oración en el ministerio. Porque, gracias a Dios, todo lo que nosotros hacemos en este ministerio, lo hacemos fundamentado en la oración. Sabiendo que toda fuente de sabiduría, toda fuente de poder, toda fuente de autoridad, pues viene de Dios. Y yo quisiera que sea el Pastor Ángel Diplan, que nos hable acerca de la oración, de cómo se fundamenta el ministerio en la oración. Por favor, Pastor. Bien, como ustedes saben, este no es un trabajo físico, sino que es un trabajo espiritual. Está basado en la espiritualidad. Entonces, no es solamente entregar una caja de regalo, sino qué hay detrás de esa caja de regalo. Cuál es el poder que encierra esa caja de regalo que nosotros entregamos a cada niño. Que no es una caja, sino una oportunidad evangelística en la cual se produce la multiplicación y el discipulado. Esto lo hacemos a través de un grupo de hombres y mujeres que estamos orando todo el tiempo por cada actividad que hacemos. Porque el fundamento de este ministerio de la Samaritan Pulse está basado en la oración. Los guerreros de oración que estamos levantando en todo el mundo y en República Dominicana para crear un ambiente espiritual que permita un impacto poderoso en toda la región a través de esta caja de regalos. Es muy interesante, Pastor. Muchas gracias escuchar esto. Pues, desde que comienza el proceso, ¿verdad?, de recolección, desde que las cajitas de regalo llegan a los centros de procesamiento en Estados Unidos, hasta que son entregadas a los niños, pues, durante todo el año, durante toda la temporada, como decía el Pastor Ángel Diplan, hay pues un equipo de hombres y mujeres que se mantienen orando, que se mantienen intercediendo para que la Palabra de Dios, para que el amor de Dios, para que las familias que reciben, los niños que reciben estos regalos, pues, puedan sentir de una manera tangible el amor de Dios. Yo quisiera que sea el Pastor Ángel Lora que nos hable en este momento acerca de la meta que tenemos para la temporada 2021-2022, es decir, ¿cuáles regiones pretendemos alcanzar en esta temporada y cuál es la cantidad de niños hacia lo que vamos a llegar en la temporada 2021-2022? Interesante saber, Pastor, que este proceso involucra a no menos de 2.000 compañeros de ministerios, es decir, más de 2.000 iglesias a nivel nacional, desde Puerto Plata hasta Pedernales, desde Caboengaño hasta la Altagracia. Toda la geografía de la República Dominicana está cubierta por la gloria de Dios y está siendo utilizada para este proceso de transformación a través de los niños y adolescentes en nuestro país. Para esta temporada, Pastor, es importante que nuestros oyentes y televidentes sepan que pretendemos alcanzar por lo menos 266.400 niños. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Demos un aplauso! ¡Demos un aplauso! ¡Gloria al Señor! ¡Doscientos sesenta y seis mil niños! ¡Así es! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Y algo interesante, Pastor, de esa cantidad, nosotros pretendemos alcanzar no menos de ciento setenta y tres mil niños a través del discipulado de la Gran Aventura. ¡Gloria a Dios! Un aplauso también al Señor, porque es el discipulado de la Gran Aventura. Dos elecciones, ¿verdad? Así es. Dos elecciones. Y cuando los niños completan el ciclo de las dos elecciones, ¿cómo concluye ese ciclo, ese programa de LGA? ¿Cuál es la conclusión que el ministerio le da a través de los compañeros del ministerio, pues, que trabajan con los niños en las diferentes iglesias? Efectivamente, una graduación por todo lo alto. En esa graduación hay testimonios impactantes de cómo niños fueron transformados por el Evangelio de Cristo. En cada temporada escuchamos testimonios, grado cinco, que el ministerio de oración encabezado por nuestro hermano Ángel Diplan, pues, recopila esas historias de alto impacto. Procuramos de que esas historias sean reales y de que realmente todos puedan participar y compartir estas historias. Que, de hecho, Pastor, no solamente se comparten en nuestro país, sino alrededor del mundo. Así es. Por ejemplo, en la temporada 2019, una de las fotos de alto impacto alcanzó no menos de 70 mil personas alrededor del mundo. ¡Wow! Gente que no conocía la República Dominicana. Dios la utilizó como instrumento a través de estas historias de la Gran Aventura. Algo que la gente se está preguntando, Pastor Marcelo, precisamente, ya vimos la organización, la masiva organización que tienen ustedes desde el día uno hasta el día de la graduación hermosa, que estamos viendo imágenes ahí, que es el epítome, ya la parte más alta de lo que se quiere precisamente con esto. Llegar con un regalito, pero llegar a ese momento donde ellos puedan conocer a Cristo y tener su graduación de la Gran Aventura. Pero, ¿cómo una organización o unos compañeros, como ustedes le llaman a las iglesias, pueden llegar a ser ustedes y decir, yo quiero que mi gente, que mis niños, que mi comunidad puedan ser parte de esta bendición? Muy interesante la pregunta tuya y de que nosotros tenemos un equipo de voluntarios diseminado por regiones en todo el país. Y estos voluntarios, que son coordinadores en las diferentes regiones, pues informan a los futuros o a los posibles compañeros de ministerio, a las iglesias, acerca de la implementación del programa. Entonces, cuando nosotros les informamos, ellos se acercan a esos coordinadores regionales que nos representan en las diferentes regiones del país y llenan una aplicación, una solicitud para participar en el ministerio. Luego, esos compañeros de ministerio o esos pastores, ¿verdad? Esas iglesias son seleccionadas para participar con nosotros como compañeros de ministerio y ellos establecen un equipo ministerial para implementar. Son, pues, capacitados en una capacitación de OCC, donde reciben entrenamiento de cómo, pues, presentar el evangelio a los niños, cómo disipularlos. Y luego que ellos son, pues, entrenados, el ministerio le entrega los recursos ministeriales, es decir, la cajita de regalo, el material que van a utilizar para entrenar a los maestros que van a disipular a los niños. Los niños reciben un nuevo testamento, una Biblia para niños, ¿verdad? ¡Wow, qué hermoso! Que es con lo que se concluye el día de la graduación y es una herramienta poderosa para nosotros poder llegar a los niños y a las familias de nuestra nación. Así que... Los números de contacto, las redes sociales, vamos a ver. Excelente. Dale. Sí, vamos a escuchar. Sí, gracias. Dice la Rubia del Rey, a quien saludamos en este momento. Nuevas puertas sean abiertas para la expansión del ministerio OCC en República Dominicana. Cada día llegamos más lejos. Es asombroso lo que está pasando con esta labor. Gracias por sus comentarios. También Yonael Peralta, que nos saluda, dice que gloria a Dios por sus vidas, que están haciendo un trabajo, un buen trabajo para la gloria de Dios. Así que les bendecimos y ojalá que se pueda continuar haciendo este hermoso trabajo con la niñez. Amén. Es importante los teléfonos, ¿verdad? Nosotros como Samaritan's Purse, como Operation Christmas Child en el país, tenemos como institución asociada, ¿verdad? A la Fundación Jesucristo Misión de Amor y Rescate, Fungemar, y los teléfonos son 809-483-8517. Ahí pueden llamar y hacer contacto con nosotros y a través de los equipos que están, pues, diseminados en las diferentes regiones del país. Tenemos equipos en el sur, tenemos equipos en el Cibao, en el este y en el Gran Santo Domingo. Es decir, que ustedes pueden sumarse a nosotros para ser parte de esta gran aventura. Guau, qué hermoso poder tener la información así completita, de primera mano, de cómo le llega esto y cómo le llega el mensaje de Cristo a tantos niños en la República Dominicana. Repita las redes sociales y los números. El teléfono es 809-483-8517 y en las redes sociales estamos como Fungemar, Fundación Jesucristo Misión de Amor y Rescate, quien es nuestro partner en República Dominicana para implementar el proyecto de OCC. A nosotros felices de poder darles información. Gracias, pastores, por estar aquí y darnos a detalle cómo funciona precisamente esta cajita que le ha llegado a tanta gente de República Dominicana y que cada año va a ser...